Vamos a iniciar tratando de contextualizar un par de conceptos en la forma en como evaluamos. Realmente el centro de calificaciones, ¿qué es? Es una herramienta que nos va a permitir o nos va a apoyar más bien en esa labor de todos los días, en nuestra labor docente. ¿De qué manera? En una hoja de Excel o a lo mejor en algunas veces incluso lo traemos en una hoja de papel, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos en este formatito? Tenemos toda la lista de nuestros alumnos y columnas donde vamos registrando las calificaciones que va teniendo cada uno de nuestros alumnos, tareas, exámenes, entregas, todo aquello con lo que nosotros vamos a evaluar, ¿verdad? Pues el centro de calificaciones es esa hoja que nosotros vamos a poder preparar para a partir de ahí nosotros ir asentando todas las calificaciones de forma automática, tareas que nos suceden a través de Brightspace, incluso actividades que nosotros hayamos hecho fuera de Brightspace las vamos a poder llevar ahí. Y Brightspace va a ser el encargado, después de la configuración que hagamos de un inicio en nuestro semestre, va a ser el encargado de hacer cualquier cálculo, cualquier ajuste que se tenga relacionado, siempre y cuando, bueno, nosotros la forman como lo hayamos definido. Para ello, bueno, solamente vamos a marcar dos conceptos. El primero, ¿cómo es que calificamos o cómo es que evaluamos? Nosotros estamos acostumbrados dentro de la IBER y ahorita a raíz de lo que nos están solicitando nuestra IBER, pues precisamente dar esa evaluación a través de una ponderación, donde estamos definiendo rubros o categorías, todos hemos definido rubros o categorías, algunos, cada quien, pues de acuerdo a cómo está acostumbrado a trabajar. Esto que les estoy poniendo aquí es solamente un ejemplo para poderlo llevar a Brightspace, ¿no? Para que ustedes me acompañen a llevarlo a Brightspace. Sin embargo, si ustedes ya tienen definido su esquema de evaluación, ustedes pueden ir junto conmigo, ahorita que entremos a Brightspace a trabajar, a hacerlo como ustedes lo tienen ya definido, incluso hasta en estas dos horas les puede quedar ya listísimo. ¿Cómo tenemos esta ponderación? Yo, por ejemplo, aquí tengo tres categorías o rubros. La primera categoría que tengo es exámenes, la segunda tareas y termino con exposición. La suma o la ponderación de cada una de estas categorías me va a dar un total del 100% de todo el semestre. Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿no? Entonces, identificamos, como le había comentado creo a Pati o a Erika, que ella tiene, por ejemplo, cinco rubros o cinco categorías. Yo aquí les estoy mostrando en el ejemplo tres categorías, ¿no? Para hacerlo mucho más simple. En la categoría exámenes, por ejemplo, yo tengo tres exámenes. Cada uno de los exámenes que tengo tiene los dos primeros el mismo valor, sin embargo, el tercer examen y el examen final tiene un valor diferente. Esto no es porque así sea, ¿no? Es la manera en como les estoy planteando el ejemplo para poderlo reproducir dentro de Brightspace. El total de la ponderación de cada uno de mis elementos va a ser un 100%. Ese 100% que corresponde al rubro exámenes. El mismo caso es el de la categoría tareas, donde yo aquí estoy definiendo, por ejemplo, una, dos, tres, perdón aquí el error, cuatro, cinco, y cada una, aquí sí, cada una de las tareas va a valer el mismo porcentaje. La ponderación va a estar distribuida. El total de las cinco tareas me va a ser también el 100% de la categoría tareas. Y, por ejemplo, tengo otro supuesto, que es la exposición, que yo estoy dándole, que es el 20% de todo el semestre, pero que solamente va a tener un elemento que va a constar del 100% de toda esta categoría exposición. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, todos trabajamos de la misma manera, unos más categorías, otros más elementos, todos estamos hasta aquí totalmente de acuerdo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora sí los invito, por favor, que nos vayamos todos a Brightspace. Ya saben cómo entrar, ya, incluso yo creo que ya hayan entrado, de rosel.isbero.mx. Y, por favor, nos ubicamos en el curso donde están ustedes trabajando. Llámese curso de primavera o bien dentro de la plantilla. Entonces, me indican cuando ya estén listos dentro de su curso que ustedes van a estar trabajando. Ya estamos todos listísimos. Me indican, me van indicando, por favor, para ir empezando. Ya estamos listos. Muy bien, gracias. Ok, perfecto. Puede ser en un curso, sí, claro. Puede ser en algún curso de primavera. Puede ser en la plantilla. Ya, de hecho, pues, no tenemos, o, por ejemplo, si tienen verano y no han hecho nada de centro de calificaciones, pueden estar trabajando también dentro de él. Yo me voy a ubicar en este curso que no tengo nada. Ok. Una vez que ya estamos ubicados en nuestro curso, les voy a pedir, por favor, que se vayan al menú evaluación. Menú de evaluación. Lo abramos y dentro del menú de evaluación, seleccionemos la opción calificaciones. Seleccionamos calificaciones y nos va a llevar a esta pantalla. Todos estamos hasta ahí. Podemos visualizar los menús principales, que son editar curso, contenido, comunicación. Quien se me quedó atrás, ingresa al menú evaluación y dentro del menú evaluación, selecciona la herramienta calificaciones. Y ya nos encontramos en esta página. Ya estamos todos listos. ¿Alguien se me quedó? ¿Me regreso? Sí, yo no puedo entrar ahí, perdón. A ver, ¿ya estás en tu curso? ¿Ya estás en tu curso? Sí, sí, sí. Entonces, seleccionamos calificaciones. Ok, ya. Ok. Bueno, dentro de este menú de calificaciones, y ustedes vemos, nos ubica en automático Bryce Space, nos llevó a donde dice asistente de configuración, que es el que está iluminado en azul. Sin presionar nada, podemos ir viendo cada una de las pestañas que podemos tener a la izquierda de esta pestaña que nos está mostrando, que es ingresar calificaciones, administrar esquemas de evaluación y asistente. En este momento vamos a trabajar con el asistente de configuración. Es el primer paso que tenemos que hacer para inicializar nuestro centro de calificaciones. Ok. Esta primera ventana que nos está ofreciendo Bryce Space no es otra cosa más que informativa. Es como Bryce Space inicializa este centro de calificaciones. No me voy a detener a verla porque en cada uno de los pasos siguientes vamos a estar mencionando la información que nos está proporcionando en este momento. Y que ya la voy a explicar a detalle. Entonces, por favor, estando allí ubicados en donde nos dejó Bryce Space, que dice asistente de configuración, como estoy mostrando en pantalla, damos scroll hacia abajo y nos vamos al botón azul de iniciar. Todos ubicamos el botón azul de iniciar y damos clic. Ok. Perfectísimo. Ahora sí, vamos a empezar a configurar nuestro esquema de evaluación para inicializarlo. Ok. Aquí todavía no vamos a definir categorías, todavía no vamos a definir elementos. Vamos a dar el primer paso nada más. ¿En qué consiste? Dice paso 1 de 7. Nos da tres tipos de sistema de calificación. Nosotros ahorita, con lo que les comenté, ya todos quedamos de acuerdísimo que nosotros calificamos por un sistema de calificación ponderado. Ok. Que es donde tenemos definidas categorías, como lo explicamos, y a su vez cada una de esas categorías contiene elementos. También, a través de Bryce Space, podemos calificar con ese sistema de evaluación por puntos, donde, si bien tengo categorías, yo cada elemento de calificación le voy a dar un puntaje, que al final del semestre pueda ser un total de puntos, que eso equivaldrá a un 10. Y por fórmula, si me la quiero complicar más, en donde yo quiero decir, si el alumno sacó menor que 7 de calificación en el examen final, entonces su calificación final del semestre es 5, ¿no? Pero no vamos a entrar a ninguno de esos dos esquemas. Nos vamos a quedar con el que ya todos acordamos, que es el sistema de calificación ponderado. Por favor, todos estén seguros de que el que esté seleccionado sea el de la casilla ponderado, por favor. ¿Estamos listos? Ya, si estamos listos, vamos a ir hacia abajo, hasta el botón que encontremos hasta abajo, que le vamos a dar continuar. Ahora, ¿qué es un botón azul? ¿Ok? Ahí estamos listos. ¿Listos? Y pasamos todos al paso 2. Estamos en paso 2 de 7. ¿Ok? ¿A qué se refiere este paso 2? Nos habla de una calificación final calculada y una calificación final rectificada. Estos dos que están en círculo, que estoy señalando, son excluyentes. ¿Cuál vamos a seleccionar y a qué se refiere? Brighter Space nos va a apoyar, como yo les comenté en un inicio, a calcular de acuerdo a cómo lo configuremos más adelante, que vemos ya las ponderaciones correspondientes de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, nos va a calcular una calificación final. Bueno, esa calificación final puede ser, no sé, un 8.6527. Ahorita depende de lo que definamos más adelante de la cantidad de decimales que vayamos a generar. Pero vamos a suponer que tenemos eso, 8.6727. ¿Qué es lo que va a mostrar o que nosotros vamos a seleccionar que muestre a nuestros alumnos? Nosotros podemos mostrarle esa calificación final con todos sus decimales, porque es la que calcula Brighter Space, o una calificación final rectificada. La recomendación es dejarlo en una calificación final rectificada, que sea la calificación final que yo voy a publicar, la que van a visualizar mis alumnos. ¿A qué se refiere esta calificación final rectificada? Esto va muy casado en el sentido de que si bien Brighter Space me está calculando una calificación de 8.6526, yo, de acuerdo a mis reglas, yo pueda definir si ese 8.6526 va a ser una calificación final de 9. Aquí la recomendación es sí habilitar esta columna de calificación final rectificada y para que nosotros tengamos la posibilidad de nosotros trabajar con ese redondeo. La recomendación es que esa calificación final rectificada sea la misma que en su momento nosotros vamos a subir al sistema de calificaciones de la Ibero. La correspondencia no es automática. Yo aquí asiento la calificación final rectificada en Brighter Space y de todas maneras tengo que hacer mi proceso de ir a subir mi calificación al sistema de calificaciones de la Ibero. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, preguntas respecto a estas dos calificaciones? ¿No? Bueno, ahora me dice, publicar calificación automáticamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si yo ya seleccioné la calificación final rectificada, esto va a ser, yo sí voy a estar viendo todas las calificaciones, incluso ahorita ese cálculo con el que me va a estar haciendo Brighter Space siempre, pero al alumno yo les voy a mostrar ya hasta el final su calificación final rectificada. Pero si yo dejo seleccionada esta casilla que se publique la calificación final automáticamente, en el momento que yo dé esa calificación final, por ejemplo, ese 8.6 que se convirtió en un 9 o ese 8.5 que se convirtió en un 8, de acuerdo a mis políticas que yo di desde un inicio, si bien recuerdan, y yo le digo que se publica automáticamente, en el momento que yo asiente un 9 y le dé Enter, en ese momento Brighter Space la va a publicar y la va a ser visible a mi alumno. La recomendación es no publicarla automáticamente, dejarlo de forma manual, ahorita yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, porque para cualquier duda, para cualquier error que a lo mejor todavía hayamos cometido, todavía tengamos oportunidad de volver a revisar y volver a revisar antes de dejársela ver a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, si mejor le decimos a Brighter Space, ¿sabes qué? No quiero que publiques nada automáticamente de calificación final, yo en su momento te digo cuándo lo voy a hacer. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Si no hay ninguna duda, nos vamos a... Es que, o sea, solamente hablamos de la calificación final, se van a ir publicando las parciales. Sí, las parciales sí se van a ir publicando. Aquí es solamente hasta la calificación final. Todavía no vamos para allá. Esto es final, final. ¿Ok? Nos vamos entonces ahora al botón azulito que le damos continuar para ir al siguiente paso, que es el paso número 3. Mande. Susana, perdóname, habla Rubén. Nada más, perdóname, de la parte anterior, no entendí bien entonces la diferencia más importante entre la rectificada y la calculada final. No sé si, perdóname, me confundí un poco yo ahí. La calificación calculada es la que calcula Brighter Space con todos los decimales, ¿sí? Tú puedes tener un 8.65 y la calificación rectificada es la que tú, ese 8.65 lo vas a cerrar a 9 o lo vas a cerrar a 8. Ah, ya. Sí, Susana, ya perdóname. La calificación final rectificada, la recomendación es que sea la misma que tú vas a subir al sistema. Sí, está claro. Sí, es fundamentalmente entonces redondearlo o no de acuerdo a nuestras reglas. Exactamente, ¿sí? Ok. Entonces, le damos Continuar. Y ahora, cálculo de calificaciones. Igual, estas dos son excluyentes. ¿En qué consiste cada una? Vamos a suponer que yo dejé tres tareas, ¿ok? De esas tres tareas que ya hasta llegó el tiempo de entregarlas, es un ejemplo, ¿no? Y un alumno entregó de esas tres tareas, entregó dos tareas y sacó 10 en las dos tareas, ¿ok? Si yo le dejo excluir elementos sin calificar, repito nuevamente, estas tres tareas ya debieron de haber sido entregadas. Si yo la dejo así, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Ahora, si el alumno no entregó esa tarea y ya se pasó el tiempo que debería de entregarla y a mí se me olvidó otorgarle un cero, Bright Space le va a estar reflejando como un ponderado de tareas. Si todas las actividades valen lo mismo, si todas las tareas, las tres tareas valen lo mismo, les va a estar reflejando un promedio o una ponderación, perdón, correspondiente a tareas de 10. Si yo le digo que trate los elementos sin calificar como cero, entonces ahí, aunque a mí se me haya olvidado ir a otorgarle un cero porque no la entregó, Bright Space le va a decir que esa ponderación vale 6.66. Si me explico la diferencia, ¿alguna duda respecto a seleccionar una u otra? La recomendación es si dejarlas que los elementos sin calificar se traten como cero. Aunque al inicio, cuando empecemos el semestre, ¿no? Todo les va a salir en cero porque no han entregado nada. Cuando entreguen de esas tres la primera tarea y saquen un 10, pues la ponderación que les va a salir va a ser 3.33, ¿no? No es porque sea su calificación, sino todavía vamos avanzando el semestre, todavía faltan tareas por entregar y esa calificación que tiene que aumentar. Entonces, si yo lo dejo en la anterior y olvido cuando ya hayan entregado ponerle un cero, al alumno le va a salir que tiene 10. Y después, pues me va a reclamar, ¿no? O a lo mejor ni cuenta me doy que nunca le fui a otorgar el cero de algo que no entrego. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Nos vamos a la siguiente. Actualizar automáticamente. Conservar actualizada la calificación final automáticamente. Esto es para mí. Ya vimos anteriormente que el alumno le voy a publicar la rectificada. Sin embargo, Brightspace siempre tiene, siempre está haciendo cálculos. Aunque estemos al principio del semestre y hayan entregado dos tareas y a lo mejor tenga un examen y conforme va avanzando, yo aquí le voy a decir a Brightspace que me mantenga a mí, a mi profesor, actualizada la calificación final de forma automática. Para ello siempre estarla virtualizando cómo va el avance de mis alumnos. ¿Dudas? ¿No? Nos vamos al siguiente paso, a paso cuatro. Le damos, por favor, en el botón continuar. Perdón. Esa calificación final automática, ¿los estudiantes no la ven? No. Ok. Ok. ¿Sí? Bueno, nos vamos a continuar. Aquí tenemos el paso cuatro, que es el paso cuatro de siete. Aquí pues no hay mucho que decir. Es un esquema predeterminado, definido a nivel institucional y tiene que estar en un esquema de porcentaje. Nada más. Ok. Es un esquema totalmente definido a nivel institucional. Nos vamos al siguiente paso, que es el paso número cinco, por favor. Le damos continuar. Ok. Ok. Estamos en el paso número cinco. Decimales mostrados. Ok. Dice vista del administrador. Cuando estemos hablando de la vista del administrador, somos nosotros. Cuando hablemos ahorita, que es los puntos subsecuentes, vistas de envío, se refiere a mis alumnos. Ok. Dice, decimales mostrados. ¿Cuántos lugares de decimales voy a mostrar? Esto se refiere a los elementos de calificación que se manejan de forma automática dentro de Brightspace, como es a lo mejor un examen que se califica automáticamente. Brightspace me va a arrojar una calificación, si yo así lo quiero, de 5.2514, 12, 16, 32. O yo lo quiero visualizar como un 5.25, o un 5.252. Aquí es totalmente la libertad que ustedes elijan cuántos decimales desean que Brightspace les maneje. En, por ejemplo, en este tipo de elementos, o cuando estoy calificando una actividad por rúbricas. O bien, aunque ustedes estén acostumbrados a calificar directamente y ustedes digan, no, a mí sí me gusta calificar como un 7.33, un 8.41. Adelante. Ustedes pueden manejar dos, tres decimales, un decimal. Ustedes lo deciden. Ok. ¿Dudar? ¿No? Ok. Me voy a continuar, por favor, al paso número 6. ¿Qué tengo en el paso número 6? Recuerdan que les dije ahorita que estábamos hablando de las vistas de administrador, que son las mías de profesor. Ahora voy a hablar de las vistas de envío, que son las de mis alumnos. Es decir, ¿cómo va a ver mis alumnos el reporte de esas calificaciones, el formato de esas calificaciones? Ok. Tengo, dice, detalles de calificación. Si la va a ver calificación por puntos, calificación ponderada, símbolo de esquema de calificación y color de esquema. Yo incluso podría seleccionar todas. Para esto, permítanme mostrarles un ejemplo de un esquema de calificación para poder mostrar a qué se refiere cada una de ellas. Voy a empezar con calificación por puntos. Me voy a ir al otro curso donde tengo ya definido un centro de calificaciones para mostrarles a qué me refiero. Y de paso les muestro lo que es el centro de calificaciones. Este es mi centro de calificaciones. Del lado izquierdo, yo tengo la lista de mis alumnos justicios. Ustedes van a tener su lista de alumnos de sus cursos. Ok. En este lado, yo tengo, en la parte superior yo veo que dice actividades, exámenes y exposición. Estas son mis categorías. Cada una de mis categorías, que vamos a definir esto más adelante, involucra un grupo de actividades. Por ejemplo, esta categoría de actividades involucra cuatro actividades. Y en cada una de esas cuatro actividades, está desglosada en este caso, ya hay calificaciones. Les voy a mostrar. Cuando nosotros tenemos esta cajita con esta hojita, quiere decir que ya tengo una actividad entregada y que incluso está calificada. Ahorita no tengo una por aquí, pero cuando yo tengo una actividad que no está calificada, bueno, va a salir aquí con cero. Y me va a mostrar la hojita, pero con un puntito. Eso quiere decir que es una actividad calificada. Ahora, aquí, Brightspace, además, me va a permitir calificar mis tareas a partir de este centro de calificaciones que yo defina. Pero me voy a regresar al punto en donde estamos, que es nuestra configuración. Y que dice, opciones en pantalla de vista de envío, calificación por puntos. Se las voy a mostrar aquí. Esta, que les estoy mostrando como actividad uno, cada una de las calificaciones que tiene cada uno de mis alumnos, es la vista por puntos. ¿Qué quiere decir? Mi alumno dos va a ver que sacó en actividad uno. Aquí cabe aclarar que cada alumno ve sus propias calificaciones. Ningún alumno ve las calificaciones de nadie más. Esto es el panorama que yo veo completo como profesor. Entonces, mi alumno dos va a decir, en actividad uno sacaste cinco puntos de diez, considerando que yo califico con la escala del cero al diez. ¿Ok? Esto es por puntos. Esta es la vista o la forma de presentar las calificaciones a los alumnos, la que es muchísimo más clara y es como lo más clásico, ¿no? Del cero de diez, sacaste nueve de diez. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, todos nos queda claro, a final de cuentas es como calificamos todos, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere la siguiente? Yo les pido que señalen esta ahorita y vamos a ir viendo si nos vamos a quedar con alguna de las otras. La calificación ponderada. ¿Ok? Me voy al centro de calificaciones. Bien, les comento que aquí yo tengo las vistas, ¿ok? Cada actividad de forma diferente, pero es para fines ejemplificativos para ustedes. La recomendación no es que le pongan todo en una y en una no le pongan nada. Si van a poner a seleccionar estas opciones que nos da el asistente, ponganlo, lo vamos a definir o lo vamos a poner para todas las actividades. ¿Ok? Entonces, aquí ahorita yo lo tengo así modificado para poderlo mostrar a ustedes de forma ejemplificativa. ¿A qué se refiere la ponderación? Si bien yo tengo actividades, actividades vale el 30% de toda la calificación de mi semestre. Por lo tanto, tengo cuatro actividades dentro de esta categoría. Por lo tanto, cada categoría equivale al 7.5% cada una, ¿sí? 7.5 por 4 me va a ser el 30% de la ponderación de actividades que es de todo el semestre. Entonces, el que tenga aquí mi alumna, alumna 2, 6.9 sobre 7.5, quiere decir que sacó un 7.9% del 7.5 que corresponde al porcentaje de la actividad 2 dentro de la categoría actividades que vale el 30% de todo el semestre. Aquí saco 4.7 de ese 7.5% de la actividad 2 que corresponde al 7.5% dentro de la categoría actividades que equivale al 30% de todo el semestre. Y así sucesivamente. ¿Sí me expliqué la diferencia entre puntos y ponderado? ¿Sí? ¿Segurísimos? ¿No hay duda? ¿Sí? Una pregunta. Si usamos el anterior, o sea, el más común, el del 1 al 10, ¿no es cierto? De igual forma Brightspace después lo va a ponderar, es decir, el estudiante después va a saber cuánto tiene. O sea, sacó 10 en el primero, 7 en el segundo, 8 en el tercero. Claro, claro. El cuarto luego lo pondera. Sí, sí, sí. O sea, Brightspace tú nada más le vas a reportar. Sacaste en esta actividad 5 de 10 que podías sacar. Pero al final, cuando hace sus cálculos, Brightspace les va a entregar, va a hacer todo el cálculo ponderado. O sea, Brightspace sabe perfectamente que este equivale al 7.5 de todo el semestre, ¿no? Claro. Sí. Entonces, esto es nada más la forma en cómo se los vamos a mostrar a nuestros alumnos. ¿Cómo voy a elegir? ¿De qué manera se los voy a mostrar? ¿Ok? La recomendación, la verdad, la verdad, es que sea únicamente por puntos y nos quitamos de problemas de andarles explicando esto. Porque también si les explicamos esto, cuando ellos traten de hacer, si ellos se van a ir con la cinta del 6.9, ¿no? Se van a ir con la cinta del 6.9 y cuando sumen todo les va a dar un cálculo completamente diferente. O te van a ir a reclamar, oye, ¿cómo que saqué 6.9? Pero si yo debí de haber sacado más, ¿no? O ¿cómo que saqué 6 y yo debí de haber sacado más? Ah, pero es sobre la ponderación del 7.5. Entonces, yo pienso en lo personal que así nos quitamos mucho de problemas y que mejor lo dejemos como que lo que es lo tradicional y mucho más claro, ¿no? 5 sobre 10, 9 sobre 10, 7 sobre 10. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Entonces, en el asistente de configuración, yo les recomiendo, les dejemos calificación por puntos y omitamos la calificación ponderada, ¿ok? Me voy a ir a mostrarles otra vez. En esta tercera, yo les estoy mostrando las dos. Les estoy mostrando que aquí saco 0 de 10 puntos, que es la calificación que acostumbro de mi escala del 0 al 10, que saco 0, pero que también en ese porcentaje de 7.5, que corresponde a todo el semestre, o sea, la ponderación de 7.5 de todo el semestre, saco 0. En cambio, este saco 6 de 10, pero ponderado saco 4.5. Este está exactamente igual. Entonces, por eso la recomendación y para que no nos estemos ahí explicándoles también a los chicos, es que lo dejemos lo más transparente y claro que se pueda, ¿no? Sacaste 5 de 10 o de 100, por ejemplo, quien acostuma a trabajar sobre 100, sacaste 50 sobre 100 o 0 sobre 100, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la ponderada. Símbolo de esquema de calificaciones. ¿A qué se refiere? Esto va muy ligado a las calificaciones que se manejan, como por ejemplo, si fuéramos a manejar un A más, un A, un B, como en un sistema de calificación por letras. Incluso vamos a ver más adelante que hay elementos de calificación por letras, pero pues realmente para nosotros eso no es aplicable, ¿no? No lo vamos a manejar. Y el último, que es el color de esquema de calificación. Esta más que nada para nuestros alumnos es para nosotros. Es lo que ustedes acaban de visualizar aquí. ¿Qué esquema de color tenemos? Está definido por defaulo a nivel institucional. ¿Y qué es lo que tenemos? El rojo intenso, digamos, yo lo veo más bien rosa, pero es rojo. Esto significa pues totalmente reprobatoria, ¿no? El cero. El cinco de diez tenemos como un poquito más como color carmesí, de cinco sobre diez, por ejemplo, cuando tenemos cinco. Después estaríamos hablando, por ejemplo, de un amarillito. Luego nos vamos a un verdecito. Y por último llega a un color de azul. Entonces esto más que nada lo hace más visual para nosotros, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Exposición lo hace más visual para nosotros para que veamos cómo se va comportando. Si yo me voy aquí, ahorita les muestro y ustedes lo van a tener nada más como informativo ya para cerrar esta parte. Yo tengo aquí las dos columnas, calificaciones finales. Aquí está la calificación final calculada que me muestra Bright Space y la calificación final rectificada que yo puedo poner. Las que tienen el ojito tachado es que no están publicadas. Y las que tienen el ojito sin tachar es las que yo ya le dije a Bright Space. Estas las puedes publicar. Pero ahorita no se preocupen, estas las vamos a ver más adelante. Entonces me regreso al asistente de configuración y la recomendación es dejarlo por puntos y como color esquema de calificaciones. ¿Dudas? ¿No? Ok. Dice decimales mostrados. Decimales mostrados nuevamente. Nos estamos refiriendo a las vistas de envío. Esto es cuántos decimales le voy a mostrar a mi alumno. Aquí la recomendación es que si yo voy a ver tres decimales, pues le dejo ver los tres porque en el momento que yo le deje de ver dos, ya va a salir redondeado. Y entonces a mí me va a estar arrojando otro resultado diferente al de ellos porque a ellos ya les va a salir más redondeados. La recomendación es que lo mismo que estoy manejando en la vista de administrador será lo mismo que maneje en la vista de envío. Vuelvo a repetir, estos decimales mostrados van a ser para las calificaciones de tareas, exámenes, que ustedes quieran otorgarles así tal cual, ¿no? Nueve, doscientos, quince sacaste en estas y ustedes se los están otorgando a mano. Si es a través de un cálculo de alguna de las actividades automáticas que califica de forma automática Brightspace como puede ser un examen o como puede ser calificación por rúbricas, Brightspace se los va a arrojar así. Ok, entonces la recomendación que sea los mismos decimales que se manejan para administrador, los mismos decimales que se manejen para vistas de envío. ¿Dudas? ¿No? Cantidad de caracteres para mostrar respecto a los elementos textuales. Hay elementos textuales, por ejemplo, yo puedo generar, les voy a mostrar una columna de algún elemento, ok, por ejemplo, como el que tengo aquí. Que yo les digo, chicos, al inicio del semestre, yo normalmente les digo, vamos a leer todo lo que concierne a la presentación de la materia, el temario, la forma de evaluar, el reglamento, todo lo que ya sabemos que les presentamos al inicio del semestre. Y yo en lo personal les digo, todo esto, van a bajar una carta que yo les pongo en Brightspace y les digo, a ver, la van a firmar, la van a llenar de su puño en letra y una vez que la tengan, firma de todo, suben una escaneada, una foto y me la entregan nada más, ¿no? Nada más como aprobatorio, como presentación de que leímos y estamos todos en lo mismo, que conocemos todas las reglas de la clase. Entonces, ellos me entregan nada más un documento, una fotografía del documento que ellos llenaron y yo solamente le pongo entregado o no entregado. Este tipo de elementos no contabiliza para el cálculo de todos mis rubros, es simplemente como informativo, ¿no? Entonces, ese asistente se refiere precisamente a qué cantidad de caracteres voy a manejar en este tipo de elementos textuales. No es necesario manejarlos, ustedes los manejan si lo consideran oportuno, si no es así, pues no pasa nada y bueno, con 50 caracteres yo creo que es suficiente, no hay nada más allá y bueno, la opción la podemos dejar así con los 50 caracteres. ¿Tú das? ¿No? Y luego ya dice cálculo de la calificación final. Ahora sí, aquí es lo que me preguntaban hace rato. Les voy a, mis alumnos van a ver esa calificación final calculada con el 9.214. Si tú no quieres, no se las muestras. Pero hay quien me ha dicho, profes, que me han dicho, no, es que yo sí quiero mostrarles para que ellos vean en el momento que hago el redondeo, qué calificación traía, ¿no? Porque como yo les voy a leer las reglas del inicio, que un 8.5 para mí no es un 9, si no es un 8, pues que estén perfectamente conscientes. Pero hay quien dice, no, yo no se las quiero mostrar. Si no se las quieres mostrar, no señales la casilla. Si se las quieres mostrar, señalamos la casilla. ¿Dudas? Entonces, aquí, si yo la quito, no van a ver ninguna calificación final hasta que yo publique la calificación final rectificada. Si yo la pongo, ellos van a estar viendo esa calificación final calculada, ¿ok? Y hasta que yo muestre la calificación final rectificada, ya ellos verán cómo fue ese redondeo. La, aquí la, la sugerencia es no mostrárselas para no meternos ahí como que en tantos rollos, ya solamente que quieran más explicaciones como más puntuales, ¿no? Pero por lo pronto, pues no, no meterse como mucho ruido, ¿no? Pero ustedes deciden cómo quieren esta opción de trabajarla. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Y pues nos vamos nuevamente al botón continuar. Vamos al paso número 7. Ahora sí, este paso número 7 es similar al paso número 1. Es el que nos está dando el resumen de todo lo que acabamos de configurar en el arranque de este centro de calificaciones. Aquí bien importante, y les voy a pedir que todos así super chequen, que tengan en donde dice sistema de calificación, que para todos diga ponderado. Que no se haya movido, que por alguna razón le hayamos puesto otra cosa. Que todos tengamos reportado en este paso número 7, sistema de calificación ponderado. Todos estamos listos y todos tenemos ponderado. ¿Nadie tuvo problemas? ¿Todos perfecto? Excelente. Entonces, damos scroll hacia abajo. Aquí está todo lo que ya definimos, que ya explicamos. Y le damos hasta abajo al botón finalizar. Damos clic sobre finalizar. Y ya salimos de esa configuración. Todos estamos en nuestra ventana. Les comentaba al inicio. Nosotros nos llevó directamente Brightspace, asistente de configuración. Del lado izquierdo tenemos, de esta pestaña que es de asistente de configuración, tenemos otras opciones. Una, si decide mostrar, se puede. Sí, claro. Nada más, Pati, lo único, tú puedes entrar cuantas veces quieras a la asistente de configuración. Lo único que, por favor, por nada del mundo me vayan a mover, es el sistema ponderado. Porque si tú lo mueves, entonces se va a hacer ahí un desastre de calificaciones. ¿Ok? Entonces, el sistema ponderado, para nada lo toquemos, pero tú puedes entrar a modificar los decimales ya si quieres. Puedes modificar las listas de envío sin problema. ¿Puedo tomar fotos en Zoom en esta etapa de las que estamos viendo? Sí, claro. Sí, claro. Ah, que sí. ¿Cómo lo puedes tomar? Pues lo puedes tomar una captura de pantalla sin problema, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, una vez que ya salimos y que estamos aquí, les voy a pedir que nos vayamos a administrar calificaciones. Todos ubicamos esta pantalla de administrar calificaciones. Damos clic sobre ella. ¿Estamos ahí? Probablemente ustedes no tengan esta nota. Esto es porque ya aquí yo borro, pongo y vuelvo a borrar y vuelvo a poner. Probablemente ustedes no la tengan. Entonces, nos vamos a esta pantalla que tenemos. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Ustedes tienen una tabla que se acaba de formar como dice elemento de calificación, calificación final calculada y calificación final rectificada, que fue como configuramos ahorita nuestro centro de calificaciones. Hay una columna de tipo, asociación, puntos máximos y peso. Ahorita está vacía y ahorita la vamos a ir llenando. Recordemos cuál es lo que tenemos como ejemplo. Si ustedes pueden irlo haciendo con lo que ya ustedes tienen definido en su sistema de evaluación, adelante. ¿Ok? Yo voy a ir siguiendo más o menos el ejemplo. Voy a definir primero, tengo que definir primero las categorías con las que yo voy a evaluar. Son tres categorías y yo las voy a definir. ¿Ok? Voy a empezar por la categoría tareas. Ahorita les explico por qué. Entonces, me voy a ir. Por favor, todos nos vamos al botón de nuevo. ¿Ok? Y voy a definir, voy a seleccionar la opción categoría. Todos vamos hasta ahí. Todos me van siguiendo. Nadie se va quedando. ¿Sí? No me puedo ir sin que alguien se quede. ¿Ok? Y damos categoría. Ya una vez que entramos a categoría, nos va a llevar a esta ventana, en donde nosotros vamos a definir nuestra primer categoría. Yo voy a definir la categoría tareas. Les voy a pedir que si ustedes tienen alguna de sus categorías con las que van a evaluar, donde todos sus elementos van a tener el mismo, la misma ponderación, es decir, por ejemplo, como el que les mostré, de tareas. ¿Ok? De tareas. Que todas van a valer lo mismo. Me sigan en esta parte. ¿Ok? Si hay alguien que no tiene, que todo lo maneja, no, siempre mis ponderaciones de cada elemento son diferentes, pues ahorita vamos viendo. Este ejemplo que voy a hacer, va a ser para definir una categoría, donde todos los elementos que va a contener, van a tener la misma ponderación. ¿Ok? Entonces, yo aquí le voy a poner el nombre de tareas. El nombre abreviado, pues no importa, si quiero le puedo poner una letra T, esto no es relevante, ¿no? El peso. Sí, claro, Enrique, sí, de hecho son como dos diapositivas nada más, claro que sí. El nombre son tareas. ¿Ok? El nombre abreviado, le pueden poner una letra T. ¿Qué calificación? Dice, ¿qué peso? ¿Qué peso va a tener mi categoría tareas de todo el semestre? Va a valer el 40%. ¿Ok? Entonces, donde estoy definiendo mi categoría en ese peso, le voy a poner el 40%. ¿Ok? Vamos todos bien ahí. Dice, ¿Permite que la calificación de categoría exceda el peso de la categoría? No, si yo le permito que exceda el peso de la categoría, bueno, Bray, después me lo va a hacer, pero ¿qué quiere decir esto? Ah, bueno, un alumno puede sacar el 42% de tareas. Aquí yo creo que si nosotros estamos definiendo desde el inicio, ese sistema de evaluación, se los estamos dando a conocer a los chicos, que es el 40% y no hay más y no hay menos, entonces, pues yo creo que también tenemos que respetarlo, ¿no? Entonces, por favor no dar, permitir que la calificación de categoría exceda. Al ingresar a la tarea, no, no estamos definiendo tareas. A ver, me voy a regresar nuevamente rápido. Estamos aquí, aquí está Katia, ¿sí? Aquí estamos, Katia, ¿ok? Le vamos a dar nuevo, categoría. Entonces, nos vamos a tareas, ¿ok? Ya, lo estoy definiendo. Si les aparece, este, sustraído esta parte de descripción, le pueden dar mostrar descripción, y aquí ustedes pueden poner a qué se refiere esta categoría tareas, ¿no? Si, lo pueden dejar únicamente como una descripción para ustedes, o bien, permitirles a los chicos también que lo vean. Pero no es necesario, no pasa nada si no ponemos descripción. Ahora sí, ya todos debemos de tener el peso, y aquí le voy a dar el 40%, ¿ok? Exacto, Katia, es el porcentaje que vamos a dar de la ponderación total del semestre, ¿ok? Estamos definiendo grupos ahorita, categorías, ¿no? Esos grandes grupos. Entonces, damos el 40%, ya dije de lo de permitir. Ahora sí, aquí, ¿ya estamos listos? Mayela, Alejandro, ¿ya estamos listísimos? Sí, todo bien, gracias. Ok, aquí bien importante, por favor. Tenemos tres opciones de distribuir este 40%, ¿ok? Entonces, voy a empezar con la última, que es distribuir pesos equitativamente entre todos los elementos. Esto es cuando queremos trabajar como tipo campana, y lo voy a definir desde ahorita, ¿ok? A ver, sí es el 40%, pero yo voy a definir un piso y un límite en relación a como si yo estuviera calificando como por campana, y que yo lo fuera a definir desde ahorita, desde la categoría. Entonces, en este caso, para nosotros esto no aplica. Nos vamos a ir únicamente a trabajar en cualquiera de las dos, primeras opciones de distribución. Aquí, la primera, que dice, asignar peso manualmente a los elementos de la categoría. Esto quiere decir, cuando los elementos que van a formar la categoría, tienen un valor diferente, como en el caso que podría ser de mis exámenes, que a lo mejor mi examen final tiene un porcentaje mucho más alto, que el resto de mis exámenes. ¿Ok? Y la segunda, que es distribuir pesos por puntos entre todos los elementos de la categoría, que es precisamente ese, como yo lo tengo en lo que yo les mostré en el ejemplo de tareas. Todas van a valer lo mismo. ¿Ok? Entonces, voy a manejar este elemento tareas, dejándole la distribución en que sea pesos por puntos entre todos los elementos de la categoría. ¿Ok? Estamos todos aquí. Si estamos sin problema. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Si me expliqué, entre las dos primeras que vamos a utilizar, la tercera no la vamos a tocar, vamos a trabajar sobre las dos primeras. En este caso tareas, se va a distribuir pesos. Ahora, si son 11 tareas, ese 40%, por ejemplo, Patty, lo va a distribuir en forma equitativa, este, entre cada una de las 11 tareas. Ahorita que metamos elementos, vas a ver cómo solito Brightspace lo hace. Tú no tienes que asignarle absolutamente nada. Él ya sabe que ese 40%, si vas a meter 11 tareas ahorita, y tú dices, por ahí de la mitad del semestre, oh, ya no me va a dar tiempo de hacer esas 11 tareas, me voy a quedar con 8, tú las retiras, y Brightspace la ajusta, sin que tú tengas que hacer ningún cálculo. ¿Ok? O viceversa, ¿no? Si tú dices, no, tengo definir 10 tareas, pero voy a dejar una tarea adicional, la metes, y Brightspace lo ajusta. Entonces, nos vamos hacia abajo, dice, opciones de visualización. Dice, vista de envío, mostrar promedio de clase de usuarios. ¿A qué se refiere? Recuerden que las vistas de envío son lo que va a ver mis alumnos. Yo les voy a mostrar, esto es si ustedes lo quieren, ¿verdad? El promedio de clase de usuarios. ¿Qué quiere decir? Que en esta categoría tareas, mis alumnos van a ver, no ven las calificaciones de sus compañeros, pero sí pueden ver el qué, todo el grupo lleva una calificación de 7 en tareas. Un promedio de 7, ¿ok? Mostrar distribución de calificaciones a usuarios. ¿Qué quiere decir? No me va a decir, ah, el alumno A sacó 5, el alumno B. No, me va a decir, a ver, yo tenemos en nuestro grupo un promedio de 7, ¿y cómo está distribuido? Ah, bueno, tengo dos alumnos que sacaron 9, cinco alumnos que sacaron 5, y así sucesivamente vamos a, toda la distribución para obtener este promedio de 7. No es, este, forzoso que ustedes elijan que se los muestren, ¿no? Ustedes, de acuerdo a lo que ustedes consideren, los muestran o no. Son diferentes formas de ver, ¿no? Hay quien dice, no, es que yo si se los muestro, se motivan más. Y hay quien dice, no, es que se dan cuenta que el grupo va muy mal, y me hacen este complot, y luego ya me andan haciendo ahí manifestación, ¿no? De que todo el grupo va mal, ¿por qué es? ¿no? Entonces, ustedes deciden, si les muestran o no, el promedio de clase, y o la distribución. ¿Dudas preguntar? ¿No? Entonces, ahora, viene la siguiente. Dice, anular opciones en pantalla para este tipo de calificación. Recuerden que estamos en las vistas de envío. Las vistas de envío es lo que ve su estudiante. Dice, mostrar, está en fantasmas, dice, calificar por puntos, calificación ponderada, color de esquema. Esto es lo que yo definí desde esa configuración del centro de calificación. Yo ya definí que solo les voy a mostrar por puntos y un esquema de color. Nada más. Entonces, no lo voy a cambiar para mis categorías. Así lo voy a dejar. Así lo definí desde que estaba haciendo la configuración. Y listo. Entonces, le damos a todos guardar y cerrar. Bueno, ¿dudas, preguntas respecto a esto? ¿No? Entonces, les damos. Sí, 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 sí. No entendí bien lo de anular opciones de pantalla. Ah, esto es, si tú, ¿te acuerdas que yo les había mostrado, o les había dicho que, cómo eran aquellas opciones, de que tú les mostraras por puntos, o les mostraras ponderación, si le ibas a mostrar colores? ¿Ok? Entonces, si tú, en esta definición, deseas mostrarles, yo quiero para esta categoría, sí, mostrarles la ponderada, aquí la puedes cambiar. Si tú la quieres dejar como la definimos desde el centro de calificación, desde la configuración inicial, pues, ya no movemos nada. ¿Sí? Ah, ok, esto es como una segunda opción para poderle modificar. Para, como me decían, bueno, y les puedo a la mera verdad sí enseñar el ponderado, ah, pues aquí es el momento. ¿Ok? ¿Qué es? Entonces, le damos guardar y cerrar. ¿Qué es lo que vamos a tener? Ya nos va a escribir, a arrojar una nota, right? de space, en rojito. Y dice, calificación final calculada suma 40% y no 100. Verifique que el peso total de los elementos y categorías sean 100. Tienes razón, ¿verdad? Porque solamente he definido una categoría, ok, y le estoy dando el 40%. Por lo tanto, voy a definir mis otras dos categorías restantes. Ya esto lo voy a hacer un poco más rapidito, pero vamos a definir nuevamente categoría. Nos vamos a nuevo. Categoría. Y ahora voy a definir esa categoría que les mostré en el ejemplo, la categoría exámenes, en donde los elementos tienen un valor diferente, ok. Entonces, me voy a categoría, le voy a poner exámenes. Le voy a decir que el peso es también de 40 en este caso, puede ser 30, puede ser 25, lo que ustedes tengan definido, ok. Y ya ahora quedamos en que íbamos a seleccionar, estar trabajando nosotros entre las dos primeras, en peso manualmente o distribuir pesos. Ya sabemos que en este ejemplo, los exámenes van a valer diferente. Si ustedes no manejan ninguna categoría o rubro donde se comporte de esta manera, pues no, nada más tómenlo como bebiario cultural, ¿no? Si ustedes todas sus categorías, todos los elementos se distribuyen de forma equitativa, pues todas las van a hacer que se distribuyan los pesos, ok. En este caso, yo lo estoy haciendo como un ejemplo también diferente, ¿no? De que voy a definir exámenes con pesos diferentes. Entonces, para ese caso, yo le voy a dar a asignar peso de forma manual, ok. Me voy hacia abajo, viene nuevamente lo de las opciones de visualización, lo del promedio, la distribución y las vistas de envío que ya había definido en la configuración. Como no voy a cambiar nada, pues simplemente le doy guardar y cerrar. Y ahora resulta que me va a sacar dos errores, bueno, dos notas, ¿no? Porque estoy trabajando, entonces nada más Brightspace me está diciendo, ay, oye, como que aguas, como que vas bien o vas mal. Aquí me dice nuevamente, la calificación final calculada suma 80 y no 100. Tienes razón, Brightspace. Tengo 40%, que es el peso de tareas, 40% que es el peso de exámenes y de acuerdo a mi ejemplo, me falta definir el 20% de la exposición, ¿verdad? Entonces, pues Brightspace tienes toda la razón. Pero me dice ahora, exámenes suma 0% y no 100. Quiere decir que los elementos que debe de contener exámenes son el 0% y no 100. Tienes razón porque ni siquiera he definido elementos. Esta nota siempre me la va a poner en aquellas categorías que yo vaya creando, que sean en donde yo le estoy diciendo que voy a optar por la opción de definir pesos en forma manual. Entonces, no me preocupo porque todavía no tengo definido nada, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Voy a definir la última categoría, que es exposición. Exposición. Entonces, nos vamos a nuevo. Exposición. ¿Ok? Y el peso ahora para mí va a ser 20. Como es una sola, para modificar el peso, ¿cómo le hago? Voy, ahorita te comento, Mayela. Como es una sola, como es una sola actividad la que voy a tener en exposición, pues ni me desgasto como que manualmente, que solito la pongan distribuir pesos, ¿no? Claro, si considero que a lo mejor posteriormente hay la posibilidad de que meta otro elemento en exposición y que va a valer diferente, bueno, pues sí se lo pongan asignar peso manual. Pero en este caso, pues le voy a decir que lo asigne manualmente. Como es un solo elemento que va a tener, pues en automático le voy a poner el 100%. Me voy hacia abajo y viene igual mostrar el promedio y lo mismo de las listas de envío que voy a dejar igual y le voy a dar guardar y cerrar. ¿Ok? Para responder tu pregunta, Mayela, voy a hacer una categoría adicional también para mostrarles cómo borrar, cómo todo. Entonces le voy a poner aquí otra. ¿Ok? Y le voy a dejar así. Yo me pasé del porcentaje, vean, yo puse otra categoría. Si me ven en pantalla, tengo tareas de 40, exámenes de 40, exposición del 20 y yo otra tengo el 10. ¿Ok? ¿Cómo puedo modificar si lo que quisiera es modificar el 10 porque ahora me suma 110 y no 100? ¿Ok? ¿Cómo modifico? Cualquier categoría la puedo ir a modificar y puedo ir a modificar la forma de distribuir los pesos. Puedo cambiar qué tareas se vaya a distribuirlo de forma manual, qué exámenes se vaya a distribuirlo de forma equitativa, de modificar los pesos. ¿Cómo le hago? Recuerden que siempre que estoy creando cualquier elemento dentro de Brightspace, yo me voy a ir a la flechita junto al nombre que apunta hacia abajo que dice acciones para exposición, le doy clic y le doy editar. ¿Ok? Clic y le doy editar. ¿Ok? ¿Cómo modifico el peso? Me va a llevar, ¿Ok? Dice categoría otra, me va a llevar a la misma pantalla que estamos trabajando. Y le doy el peso que quiero dar. Ya le doy guardar y cerrar y ya me va a modificar. ¿Cómo que te está saliendo duplicado este Pati? ¿Pati me haces saber? Sí, perdón. Le estoy dando a haciendo porque mis cinco categorías que te había comentado valen lo mismo, el 20%. Entonces me puse a hacerlas y me sale ensayo, ensayo, cuando le doy guardar, me sale exposición, exposición y así me sale. Ah, caray. Lo que pasa es que seguramente ¿sabes qué estás haciendo? Le estás dando aquí está. Seguramente a lo mejor le estás dando guardar y nuevo en lugar de guardar. Ah, ok. ¿Verdad? ¿Sí? Ah, ajá. Ok. Entonces, a ver. Ahora, sigo con mi error aquí, ¿verdad? Entonces yo definitivamente tengo que quitar esta categoría. ¿Cómo la voy a quitar? Todos pónganse muy listos cómo voy a quitar esta categoría. Me voy a ir a más opciones, le voy a dar eliminar y voy a seleccionar la categoría que quiero quitar. Le voy a dar eliminar y me reitera. ¿Estás seguro que la vas a eliminar? Sí, sí, porque me pasé, ¿no? Y no sé por qué la puse. Entonces, ahí está. Ya me quitó la categoría eliminar, me dejó el 100%, ya me quitó lo de la nota que rebasaba los 110 y solamente tengo la nota de lo de examen que vuelvo a reiterar que esta nota la pones siempre cuando estamos trabajando con un tipo de categoría en donde yo seleccioné que voy a darle el peso de forma manual a cada uno de los elementos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Susana, disculpa, ¿podrías volver a repetir el paso de eliminar? Claro. ¿Es donde está el ícono de más acciones? Más acciones, eliminar, ok, y ya seleccionas la que quieras eliminar. Ah, estupendo. Ok, perfecto, muchas gracias. sí. Entonces, vamos, ¿sí? Yo quería preguntar algo, perdón, si quieres agregar una categoría como en tus calificaciones que nos mostraste al inicio donde te entregan una carta. Ah, ese es un elemento. Ah, ese elemento. Sí, ahorita te explico dónde vas. Ok, entonces nos vamos ahora, sí, ya tengo mis grandes categorías como aquí, ok, ya tengo mis grandes categorías, ahora voy a irle poniendo elementos que las integren. Me voy a donde estamos, nuevamente selecciono el botón nuevo, pero ahora voy a generar un elemento, ok, le doy clic en elemento y me aparece esta ventana, esta nueva pantalla. Elegir un tipo de elemento de calificación. ¿Todos estamos hasta aquí? No. ¿Me regreso? Sí, por favor. Nuevo elemento, acuérdense. Estamos aquí, todos estamos aquí donde definimos nuestras categorías, ¿correcto? Espérame, me falta una, perdón. Bueno, mientras vamos avanzando, le doy nuevo elemento. Si quieres, vamos definiendo los elementos y ya después, ya un poquito más con calma, defines la categoría que te falta, ¿vale? Entonces, ok, ya que estamos aquí en nuevo elemento, dice, elegir un tipo de elemento de calificación. ¿A qué se refiere? Los elementos de calificación, si les muestro mi centro de calificaciones, ya tengo categorías, son estos grupos, ya los definimos. Ahora voy a definir cada uno de los elementos que forman parte de mi categoría de actividades, por ejemplo. Entonces, ¿cómo los voy a definir? Tengo diferentes tipos de elementos, ok, tengo el elemento numérico que es el que nosotros vamos a estar manejando de siempre, ¿no? Porque les voy a otorgar una calificación del 0 al 10, del 0 al 100 y es el elemento que voy a utilizar. Por ejemplo, tengo otro elemento que dice calificación de muy bien o B más, es el que les comentaba, ¿no? Cuando califico por letra. Este tipo de elemento no juega en la ponderación ni en los cálculos ni en nada. lo mismo sucede con aprobación, reprobación, yo le doy aprobado, reprobado y sucede exactamente lo mismo. Con fórmula. Este elemento sí juega, no, este elemento tampoco juega en la ponderación, ok, no sí juega en la ponderación, pero es un elemento que yo voy a definir por fórmula en donde le voy a decir, bueno, voy a calcular este elemento de acuerdo al promedio de los exámenes parciales y voy a otorgar una calificación, ok, entonces. ¿Es tipo Excel? Tipo Excel, exactamente, sí, esto es el mínimo de aquello. Ajá, mande. Perdón, una pregunta, sí me retrasé, ¿en dónde estabas anteriormente y a dónde le picaste? ¿Te vas a nuevo? ¿Dónde estamos? pero antes de eso. Ah, entonces, ¿en dónde estábamos antes? ¿Dónde estábamos, donde no hemos salido desde...? ¿Administración de calificaciones? Exacto. Ahí le das nuevo elemento. Ajá. Gracias y perdón. Ok, exactamente quien me preguntaba es tipo Excel, ok. Incluso la puedes utilizar esta, como una fórmula que no juegue en el cálculo, pero sea a lo mejor como informativa, ¿no? Otra pregunta. Alejandro, por ejemplo, yo pregunté lo de Excel, yo normalmente hago todas mis fórmulas en Excel, ¿puedo copy-pastear con quien dice lo que haga en Excel ahí, ahí mismo? No, ¿qué crees? Porque para definir este, tiene un editor especial. Ok, no usa las mismas fórmulas ni nada. Sí puedes usar la misma fórmula, pero para, no es tan transparente como un copiar y pegar, sino si no tienes que implementar de acuerdo al editor especial de fórmulas para este. Ok, entonces calculado, esto es cuando nos estamos trabajando de que queremos crear un elemento como informativo en donde yo les voy a dar como la ponderación entre varios elementos como tareas, calificaciones y todo, yo les quiero dar como una ponderación relacionada con esos elementos. Y textual, por ahí que me preguntaban, es como la que yo creé de aceptado o no aceptado, le vas a dar textual, ya vas a seguir con lo que te vaya llevando y simple y sencillamente no repercute en la calificación calculada. Ok, entonces ahorita nos vamos a ir a estar utilizando el numérico que es el que vamos a estar trabajando y le damos numérico por favor. Ok, igual Alejandro si quieres al final te muestro cómo está el editor de fórmula. Muchas gracias. Ok, entonces nos vamos a numérico y vamos a crear la primera tarea. Ok, le voy a decir tarea por ejemplo 1 ¿no? Y bueno, ustedes ya lo que le vayan a poner por ejemplo mapa mental ¿no? Bueno, no, aquí le vamos a poner, acuérdense que una cosa es el elemento de calificación y otra cosa es la actividad como tal. Entonces vamos a pensar que es la tarea 1 que va a estar ligada a la actividad tarea 1 mapa mental. Hasta aquí por un lado ustedes a lo mejor ya tienen sus actividades realizadas, hechas, todavía no hemos hecho el vínculo con los elementos de calificación para que todo eso se refleje de forma automática. Entonces voy a crear este elemento que es tarea 1. El nombre abreviado se lo pueden quitar. Bien importante aquí por favor muchísima atención. Categoría. Damos clic sobre categoría y qué me va a aparecer. Las categorías que acabo de crear. Tareas, exámenes, exposición. ¿A dónde voy a mandar esta actividad que se llama tarea? La voy a mandar a la categoría que yo creé hace rato que es tarea. ¿Ok? Todos pudimos ver sus categorías sin problema. ¿Sí? Ok. Dice puntos máximos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál va a ser la calificación máxima que ellos van a sacar? En este caso yo lo voy a dejar que sí, que yo lo califico del 0 al 10 y la calificación máxima que va a sacar va a ser 10. ¿Ok? Me voy al peso. Aquí en el peso les debe de salir un fantasma. No les debe de permitir cambiar. ¿Por qué? Porque es una categoría que yo le dije a Brightspace que Brightspace defina de acuerdo a la cantidad de tareas o de elementos que estoy manejando en esta categoría que distribuye el peso de forma equitativa. ¿No? Que distribuya el peso adecuadamente entre toda esa categoría. Todos estamos definiendo esta categoría de este tipo donde lo metimos a una categoría donde todas las actividades van a valer lo mismo. ¿Correcto? Entonces no me va a dejar. Ahora sí dice puede exceder nuevamente. ¿Puede exceder del 10? Pues no, ¿verdad? Extra. Si esto sí voy a trabajarlo como que es un elemento adicional de la calificación. Me voy a esquema de calificaciones. Ese ya está definido, lo definimos desde nuestro centro de calificaciones que es porcentaje. Lo dejamos así tal cual. Rúbricas. Esto es cuando estamos calificando por rúbricas y que yo quiero este elemento de calificación asociado a una rúbrica que está residente dentro de Brightspace. Me voy hacia abajo. Dice opciones de visualización nuevamente. Son las que ya definimos en el centro de calificaciones en la configuración inicial y que ya explicamos y luego viene vista de administrador. ¿Ok? Si ustedes recuerdan nosotros en cuanto al administrador definimos únicamente la cantidad de decimales. Este, si vamos a estar viendo la, la, la calificación rectificada, la calificación calculada. No, no, no. La, la rúbrica es cuando tú vas a calificar este elemento con una rúbrica y la rúbrica tiene que estar, hay una herramienta adicional de Brightspace que es rúbricas y que no vemos aquí. Ahí es otro webinar de rúbricas, creo que incluso, creo que es mañana, en donde tú tienes que tener tu rúbrica implementada dentro de Brightspace para que la puedas asociar aquí. ¿Sí, Natalia? Entonces, si no está residente en Brightspace, ¿ok? No la podemos asociar la, la rúbrica, no la vamos a estar creando aquí. Dime, Alejandro. Sí, quisiera saber, por ejemplo, hay veces que depende del grupo, a lo mejor les dejo otra tarea más de algún tema, ¿no? Entonces, ¿se puede modificar eso durante el semestre? ¿No hay problema? Sí, sí, durante el semestre tú puedes meter más tareas. Ahorita te voy a mostrar, ¿ok? Ok. Entonces, nos vamos aquí y nos vamos, dice, vista del administrador, ¿ok? Ya vimos que las vistas de envío es como lo definimos, ahora nos vamos a vista del administrador. Si ustedes ven la vista de la administración, les comenté, que tenemos, es para nosotros, ¿no? La vista del administrador. Entonces, dice, ¿qué es lo que va a mostrar? ¿Qué es lo que me va a mostrar a mí como profe? Pues, ¿qué creen? Miren, en fantasmas dicen que a mí me va a mostrar la ponderada, el esquema y el color. No, ¿verdad? Yo la quiero ver igual que mis alumnos. ¿Cómo la corrijo? Voy a dar clic sobre la vista del administrador, se va a iluminar en azul, entonces ya tengo la posibilidad de dejar la configuración del administrador, o sea, la mía, como yo lo veo, igual que la vista de envío, es decir, igual que la vista de mis alumnos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces le doy guardar y cerrar, recuerden, si le doy guardar y nuevo, me va a crear el anterior y se me va a duplicar este, esto, ¿no? Me va a crear el formulario y voy a tener oportunidad de crear otra similar. ¿Ok? Entonces le doy guardar y cerrar. Ok. Y ya ahora miren, creamos el primer elemento que se llama tarea uno, ahora sí, ¿cómo sé que es un elemento en una categoría? Miren, vean, hay una pequeña sangría sobre tareas, con respecto a tareas, hay una pequeña sangría y ahora sí me recorro, dice, desde el tipo numérico del elemento, no es, por ejemplo, texto en el caso del que les mostré de crear, de aceptado, no aceptado. La asociación, ¿qué quiere decir? No está asociada todavía con ninguna actividad que se vaya a entregar dentro de Brightspace. El puntaje máximo que van a sacar los alumnos es de 10 y que corresponde el peso al 100% de la categoría tareas. Ok. Voy a crear una actividad más a manera de ejemplo para que ustedes la visualicen. le voy a dar elemento numérico. Si no, no alcanzan a crear todo ahorita, no se preocupen, poco a poco lo pueden hacer, por ahí andan los tutoriales de cómo el centro de calificaciones, incluso creo que sí está también el webinar. Ok. Bien importante que, la voy a dejar ahorita, ahora sí que a breve, no le voy a dar a qué categoría pertenece, ¿sí? Le voy a decir máximo de puntos, lo voy a hacer y tengo así como que prisa, ¿no? Voy a decir, ay sí, tengo prisa y rápido, voy a crear este elemento y ya porque les voy a dejar una tarea que no tenía considerada, ¿ok? Fíjense qué va a pasar. Me acaba de crear la tarea 2, pero si ven está al mismo nivel de las categorías, pero ahora me sacó otro error, ahora me dice otra vez, suma 110 sino 100, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora dejé como en la RAI, como en la distribución principal de todo el semestre, dejé tareas 2, no la asigné a ninguna categoría, por lo tanto ya se alteró mi porcentaje total, ¿ok? ¿Cómo la puedo mover? Todos vamos bien hasta ahí, ¿cómo la puedo mover? Incluso si a lo mejor no, este, no iba en tareas, esa actividad iba en exámenes o iba en exposición, ¿cómo la puedo mover entre categorías o llevármela a este, de una categoría a otra, ¿ok? O en este caso que quedó hasta afuera. Voy a dar click, ya saben, en cualquier elemento que crea un break de space, me voy a flechita junto al nombre, doy click y le doy editar. ¿Ok? Entro a tarea y ¿qué es lo que quiero? La quiero llevar a una categoría porque estaba fuera, quiere decir que entonces se me olvidó definir a qué categoría estaba. Si me ven en pantalla la categoría no la, no la, le especifique a break space en donde la metiera. Entonces le voy a dar click sobre donde dice ninguno y me voy a ir a tareas. Ya, una vez que la definí, ya no me deja definir peso, ahora sí le doy guardar y cerrar. No me deja definir peso, reitero, porque la estoy asociando a una categoría donde le estoy diciendo a break space que los pesos los distribuya. Entonces si ven, si me pueden visualizar todos en pantalla, tengo categoría tareas, generé dos elementos y ahora break space solito. Yo ni le dije nada, solito, ahora dice que cada una vale el 50. Si ustedes ahorita quieren iniciar el semestre, definen, eso sí, definan bien sus categorías y en este tipo de categorías donde todos los elementos valen lo mismo, ustedes pueden ir poco a poco si así lo quieren ir incorporando sus elementos conforme lo vayan requiriendo. ¿Es posible hacer de una categoría general dos categorías subordinadas? No, tú no puedes crear una subcategoría, ¿ok? Subcategorías no se pueden hacer, son únicamente categorías, elementos. Pero categoría dentro de una categoría no se puede. Entonces, así lo tenemos. Les voy a mostrar cómo tengo el que ya está definido. Les voy a mostrar este. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la misma categoría actividad, perdón, tareas, o actividades creo que aquí se llama, actividades, sí, voy ahorita. Esta categoría actividades, miren, vale el 30% del peso del semestre, pero como son cuatro, y todas valen lo mismo, Brightspace solito le va a asignar el 25, 25, 25. Si yo defino 10, en este caso, les va a asignar el 3, 3, 3, 3, 3, ¿ok? Pero solito, yo ya no necesito decirle nada, que ya esta ya no la voy a hacer, la quito y no pasa nada, Brightspace la ajusta. Voy a repetir nuevamente cómo reasignar, vamos a suponer, me voy a tarea 2, que es la que quiero reasignar a otro lado, le doy click, la flechita junto al nombre, doy editar y me tengo que fijar bien en la categoría que tiene asociada, me voy hacia abajo y categoría, aquí ya la puedo asignar, si no la quiero dentro de ninguno, a qué categoría la puedo asociar o la quiero asociar, ¿ok? Entonces, ya en este caso la voy a dejar así. Entonces nuevamente, tantas tareas como ustedes quieran meter, como se va a asignar manualmente, Brightspace, lo va a hacer el cálculo y yo ya no me tengo que preocupar, que la quiero quitar, la quita, que la quieres poner, la pones y no hay ningún problema y eso puede ser en el transcurso del semestre sin ningún problema. Ahora me voy ya porque ya me gusta quitar este letrero de que los exámenes suman cero y no cien porque, repito, es una categoría donde yo le dije que iba a crear elementos y asignarles peso manual. Voy a empezar por a crear elemento examen parcial 1. Entonces le voy a dar nuevamente nuevo, elemento, numérico, ¿ok? Y ahora le voy a decir que se llama este parcial 1, ¿ok? Me voy hacia abajo. ¿Qué categoría le voy a poner? Pues examen, ¿verdad? Ok, le pongo exámenes, me voy hacia abajo, ya le digo que el punto máximo, los puntos máximos son 10 y ahora sí me pide un peso. ¿Cuánto quieres que valga? Yo había definido de acuerdo a mi ejemplo que los exámenes fueran 3 y que 2 valieran el 30 y 1 valiera 40. Para hacerlo un poco más rápido y no se pierda el ejemplo, voy a definir nada más 2 exámenes. Uno lo va a poner el 40 y otro lo va a poner el 60, ¿ok? Entonces en este caso le voy a decir que va a valer el 40% de la categoría examen. Lo de puede exceder extra, ya se los expliqué, lo de rúbrica, lo de las opciones de visualización viene definido ya saben desde la configuración y nada más voy a ajustar lo de la vista de administrador, o sea, la misma. Y doy guardar y cerrar. Ya di guardar y cerrar y ya ahora sí, parcial 1 está dentro de mi categoría exámenes y vale el 40% de toda la categoría, el 40% de la categoría examen. Pero me sigue diciendo exámenes suman 40 y no el 100. Ah, y sí, me falta definir más exámenes. Voy a definir uno más, solamente voy a definir uno más, no los tres, les voy a dar el 60. Entonces doy nuevo elemento, numérico y le voy a dar examen final. ¿Ok? Categoría, que no se me olvide a dónde lo tengo que meter, examen. Pero, exámenes, tengo que definir qué peso. Aquí en este caso le voy a decir que va a ser el 60% del examen final, ya me sé todo esto y solamente ajusto mi vista de administración. administrador y le doy guardar y cerrar. ¿Ok? Y ahí estamos, ya se quitó la nota, ya tengo que el examen parcial vale el 40% de la categoría exámenes y el examen final vale el 60% de la categoría exámenes. Solo para que quede completo voy a definir rápidamente el elemento de exposición, no se puede quedar la categoría sin elementos, sino que voy calificar y le voy a dar nuevo elemento y le voy a dar numérico y le voy a dar exposición. ¿Ok? Y como dice, ah, pero mi categoría, ya me iba sin definir categoría. Se va a categoría exposición y le vuelvo a ajustar la vista del administrador y le doy guardar y cerrar. ¿Ok? Ahí está. Y ya tengo listo mi esquema de calificación. Exposición 20%, exámenes 40%, tareas 40% y los elementos que deba contener cada uno. Si yo deseo meter un tercer examen parcial, yo me tengo que ir nuevamente a definir el, bueno, el segundo examen parcial, nuevo elemento, lo asigno a exámenes y me va a arrojar de inmediato un error porque va a decir que excede el 100%, por lo tanto, tengo que entrar a volverlo a modificar, pero aquí hay un truco, fíjense bien. Si fue el caso que yo quisiera meter el examen parcial 2, fíjense muy bien, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer más acciones, espérenme, no es cierto, espérenme, ya les estoy diciendo un momentito, ah, perdón, les voy a decir, los voy a señalar dónde está, exámenes, señalo la categoría completa y los elementos y le voy a decir edición en masa. Y me está permitiendo editar cada uno, ¿ok? ¿Qué le voy a hacer? Ah, les voy a cambiar el peso, le voy a decir, por ejemplo, que este examen vale el 30, ¿ok? Que el final vale el 60, ¿ok? Porque voy a meter una categoría adicional y le voy a dar guardar y cerrar. Pude haber creado primero el elemento y luego modificarlo, ¿no? ¿Qué me está diciendo? A ver, ahora suma 90 y no 60. Ah, no importa, porque voy a crear el nuevo elemento que es parcial 2, ¿ok? Le voy a poner parcial 2 y este le voy a decir que vale el 10, le voy a dar, bueno, corríjolo de administrador, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pues no lo metí a la categoría, ¿verdad? Le doy a editar y le tengo que dar editar, categoría, exámenes. Entonces, de ahí ya me va a ajustar al 100%. Si quiero modificarles los pesos, sí, ahí va Alejandro, que quiero modificarles los pesos, ya tengo las tres categorías y quiero reasignar. Los selecciono, los, toda la categoría completa y los tres parciales, ¿ok? Le doy botón de editar en masa. Me va a abrir únicamente eso. Y aquí, ay, pues ¿sabes qué? Este le quiero dar el 25 y ya ahora al parcial 2 le quiero dar el 25, ¿ok? Y a este le quiero dar el 50, ¿va? Entonces le doy guardar y cerrar y ya se modificó y ya no tengo que entrar a editar cada uno, ¿ok? Entonces, ahí ya tengo listo mi esquema de calificaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se puede reordenar? Claro que sí. ¿Qué es lo que le voy a dar? Que tú no quieres que te muestre primero tareas, si quieres primero que te muestre examen, le vas a dar más acciones, ¿ok? Reordenar ¿ok? Y ahora sí, fíjense bien, tareas, por ejemplo, está 1, 2, 3, que es con respecto a las categorías y cada una tiene sus elementos con un ordenamiento diferente. Entonces vamos a suponer, ahora quiero que Exámenes sea el primero que aparezca. Entonces le pongo 1 en automático siguieron, ya lo reordeno, este ya le dio el 2. Quiero que el examen final sea el 3, ¿ok? Entonces ya me lo reordena, le doy guardar y listo. Ya primero me dio mis exámenes y ahora sí, la categoría que había creado, perdón, el elemento que había creado al final que era parcial 2, ahora ya aparece en segundo lugar y así, pues todo lo demás como yo quiera. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Susana, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es posible que un mismo elemento, por ejemplo, yo tengo tres, evaluación continua que es lo mismo que equivaldría a tareas y tengo varias tareas. De esas tareas yo quisiera que una tuviese, que también estuviese incluida para el examen final porque son cuises. Eso se puede incluir, la pregunta sería, ¿un elemento se puede incluir en dos categorías? No, tendrías que crear otro elemento. ¿Y si es un mismo elemento? O sea, ¿cómo hago que un quiz sume para evaluación continua y le dé valor que uno lo hace así en Excel, por decir, pero aquí en Brightspace, un quiz que valga para su evaluación final como para su trabajo continuo? Tendrías que crear el elemento en su evaluación sumativa y otro elemento en su examen, en la otra. ¿Y cómo haríamos, o sea, cómo Brightspace reconoce que ese es un mismo elemento? Ahí yo creo que sí, ¿sabes qué? Porque un elemento no lo puedes asociar a dos actividades. A lo mejor ahí sí lo que tendrías que hacer es lo asocias a una actividad y posteriormente meterlo a mano. Ok. Ahorita te explico cómo. ¿Sí? Ok. Gracias. Ok. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? A ver, ahora, pregunta, ¿ustedes ya saben cómo definir actividades o ustedes no han creado actividades anteriormente? ¿Quién no ha creado actividades? ¿Quién no tiene creado actividades? Yo no he creado. Bueno, ya las tengo ahorita. Ah, ya las tienes. Ok. De tu curso, ahí voy. Ah, ok. Bueno, nos vamos a crear ahora una actividad de ejemplo para ver cómo la tenemos que asociar a los elementos de calificación. Ok. Me voy a ir a crear una actividad y nos vamos a evaluación, actividades. Ustedes tienen vacío, ¿es correcto? Tenemos vacío. Me voy a dar nueva asignación. Déjenme, me voy a cambiar de grupo porque no ahí está. Actividades. Ok. Nueva asignación. Ustedes, si ya tienen actividades, ok, tienen una tablita parecida a esta. Ok. Donde ya tienen las actividades. Y si no las tienen, ya les aparece como el formato más o menos. Si no, les voy explicando de todas maneras. Tienen la asignación, es decir, la actividad, por ejemplo, actividad 1. Ok. La cantidad de envíos, o sea, si alguien les ha enviado ya algo. El completado aquí quiere decir que me han entregado 2 de 4 alumnos ficticios que tengo. Y que verlo ha dado 4 de 4. Ok. A lo mejor me entregaron doble por ahí. Ok. Vamos a crear una nueva actividad. Le damos nueva asignación. Perdón, yo no encuentro la actividad de la asignación, perdón. Perdón. Donde en evaluación, actividades. Ok. Le damos nueva asignación. Y le damos el nombre. Vamos a ponerle que esta es la tarea para, vamos a ponerle que es la tarea 1 y vamos a pensar que yo les dejé un mapa mental. Ok. Que va a corresponder a mi elemento de calificación que ya tenga por ahí asignado. Ok. Las instrucciones. Le voy a dar las instrucciones de lo que tienen que hacer. Ya saben ustedes, ustedes disponen de este editor de textos que aquí les pueden escribir todo, les pueden adicionar una imagen, incluso un video, es una imagen interactiva. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Pueden adjuntarles archivos, archivos desde su computadora, adjuntarles algún enlace, alguna actividad que ya existe dentro del curso, algún archivo, algún repositorio que tengan en Google Drive, en OneDrive, de la OneDrive asociado a la, bueno, a cualquiera de las cuentas. A alguna de sus cuentas que tengan, ya sea de la Ibero o una cuenta externa, ustedes pueden asociarlo. Ahorita, si ustedes lo quieren hacer, cuando entren ustedes, nada más les pide a qué cuenta lo quieren asociar para que ustedes puedan adjuntar algún archivo proveniente de Google Drive o de OneDrive. ¿Ok? Les pueden grabar un video, un audio, como adjunto a las instrucciones que ustedes les quieran dar para realizar la actividad. Bright Space nos permite hacer dos tipos de asignaciones, es decir, lo que va a abrir son como charolas de entrega de actividades o de tareas. ¿Ok? Esa asignación puede ser individual, es decir, cada alumno me va a hacer entrega de su actividad o una asignación grupal en donde yo puedo definir en Bright Space, yo puedo definir equipos. Si yo tengo un grupo de 20 personas, yo puedo crear 4 o 5 grupos. ¿Ok? No voy a ver ahorita la herramienta de grupos, pero por allá anda también un tutorial de cómo crear grupos. A ustedes seguramente esta asignación grupal les aparece en Fantasmas porque no tienen creados grupos dentro de su curso. A mí no me, a mí da la opción porque por ahí creé unos grupos a manera de ejemplo. ¿Ok? Me voy a bajar y dice tipo de envío. Vamos a tener diferentes tipos de envío. Archivos que puedo enviar o los alumnos me van a poder enviar a través de Bright Space. Envío de texto es también a través de Bright Space pero en lugar de que los alumnos me suban un archivo les va a abrir precisamente este cuadro de diálogo o editor de texto en donde ellos me van a poder entregar algo que escriban en ese momento y que le pueden dar formato y que le pueden ingresar un video. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Envío un papel pues esto sí va a ser cuando estemos totalmente presencial algo que me van a dar físicamente pero que yo voy a asociar a una actividad con sus instrucciones y todo. ¿No? Y observado en persona pues puede ser el caso de también aún a través de a distancia tal vez alguna exposición. ¿Ok? Que ellos no me van a entregar ningún archivo o no van a escribir nada pero que a lo mejor yo voy a estar observando la exposición a través de la videollamada. ¿Ok? Entonces los envíos bien importante aquí ya no me brinqué archivos permitidos por envío si yo acá en las instrucciones les estoy diciendo chicos me van a entregar un mapa mental en formato JPG o formato PDF como yo se lo solicité pero yo solamente quiero un mapa mental no quiero más entonces yo le voy a poner que el envío que voy a permitir va a ser solamente un archivo pero si yo aquí les estoy diciendo a ver chicos me van a entregar este un archivo JPG con el mapa mental y me van a entregar un archivo Word donde me van a explicar cómo realizaron el mapa mental ¿Ok? Entonces a partir de dos yo ya les tengo que decir archivos permitidos y limitados ¿Ok? Me voy a envíos el envío está relacionado con si yo les digo esta actividad está abierta para que la me entreguen desde el día lunes al viernes ¿Ok? Y un chico bien aplicado y todo y dice no yo entrego luego luego él le entrega luego luego el lunes pero de inmediato se da cuenta que se equivocó y no envió el archivo de mi materia sino envió el archivo de la otra materia ¿Qué va a pasar si yo le dejo aquí solo un envío permitido? Break the Page ya no le va a permitir subir nada subiste eso y lástima ya ya no puedes subir más sin embargo me contacta por correo y me dice entonces sí hay posibilidad de que yo este profe vaya borre ese archivo para que me permita que lo vuelva a subir ¿Ok? Pero yo me puedo ahorrar eso si yo le digo a Break the Page ¿Sabes qué? Conserva solamente el envío más reciente y yo le digo a mis alumnos ¿Ok? Si se equivocan ni me busquen pueden volverlo a subir el subieron uno el lunes el martes el miércoles yo de todas maneras voy a ver el último archivo ¿Ok? Y Break the Page me va a ayudar a solamente conservar el último archivo que me hayan subido mis alumnos Ahora no quiere decir que es malo que solamente les diga que un archivo permitido esto puede ser a lo mejor una actividad así súper más estricta ¿No? ¿Saben qué? Es un archivo y solamente un envío y si te equivocaste ni modo ¿No? Entonces no hay de otra puede haber alguna actividad en la que ustedes sí tengan que hacer así de estrictos el segundo puede quedar ahí y el tercero el tercero es mucho más flexible ¿Y en qué se puede ayudar? Digo aplicar pues por ejemplo alguna vez Arumi mencionaba por ahí una bitácora de campo una memoria un proyecto en el que yo les digo a mis alumnos ¿Saben qué chicos? Tienen de lunes al viernes para que me entreguen y les puedo dar retroalimentación previa que me entreguen de lunes al miércoles les voy a regresar a observaciones sin otorgarles calificación ustedes leen esa retroalimentación corrigen y me vuelven a subir el archivo y ahí queda en el antecedente o la bitácora de cálculo que mencionaba de cálculo bitácora de campo que mencionaba cada ocho días a lo mejor la tienen que estar actualizando la tienen que estar actualizando y ustedes como profesores cada ocho días a lo mejor van a estar ofreciendo retroalimentación retroalimentación continua sin otorgar todavía a lo mejor alguna calificación y es otra forma de aprendizaje la retroalimentación continua respecto a lo que van a entregar entonces estas son las tres posibilidades que tenemos ustedes bueno seleccionan la que mejor aplique a la actividad que estén definiendo el correo electrónico de notificación es su correo su correo electrónico si ustedes quieren que a cada entrega de esta actividad les llegue una notificación no les llega la actividad les llega la notificación de que sus bueno en el momento que cada alumno vaya entregando algunos maestros dicen no porque me lleno de correos pero algunos dicen no es que esto me permite que vaya calificando yo personalmente que no se me amosone todo el trabajo o bien aplicado a los que les acabo de comentar de la bitácora de campo o del proyecto en el momento que me llegue una notificación a lo mejor para esta actividad en específico me voy a ir y voy a ir a revisar inmediato para dar una retroalimentación porque así lo prometo entonces ustedes deciden en el momento si quieren o no quieren poner su correo electrónico la categoría esta categoría nada tiene que ver con las categorías que acabamos de generar estas son categorías propias de una organización o una administración para las actividades que yo voy definiendo ok yo puedo aquí incluso definir una nueva categoría como una carpeta donde voy a ir metiendo tareas y ponerle que voy a definir la categoría tareas ok pero solamente como para administrar mis actividades nada 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 tiene que ver con las categorías del centro de por temas ¿no? exacto por temas exactamente ok entonces ahora sí cuando hablabas de que se conserva solo el envío más reciente creo que hasta ahora no hemos visto que digamos el margen de tiempo que ellos tienen para entregar porque la que me preocupa es que uno ponga esa y luego ellos después de que se vio el margen de tiempo sigan subiendo el archivo ah ahorita voy ahorita esto lo definimos en el siguiente paso ¿sí? ah perfecto gracias ok entonces ya de esta manera los voy ordenando como por tema pero únicamente de las asignaciones ¿qué puntuación necesito que tenga? ok tengo la voy a calificar sobre 100 o la voy a calificar sobre 10 ok sobre 10 ahora sí está súper importantísima dentro de evaluación y comentarios ya definí cuál va a ser su calificación máxima y el elemento de calificación esta sí tiene que ver con lo que acabamos de hacer ahorita esta va a ser la liga ok la liga para que en el momento que yo califique esta actividad que estoy definiendo se refleje en el centro de calificaciones voy a dar clic sobre ninguno y voy a escoger a la actividad que yo le voy a asignar esta calificación ¿sí? a todos les apareció su elemento de calificación y pudieron asignarlo ¿es correcto? ¿sí? ok dice vista previa del estudiante esto va muy ligado precisamente con la vista previa que definimos desde el primer paso que dimos en la configuración del centro de calificaciones que les va a aparecer 10 sobre 10 7 sobre 10 y así sucesivamente rúbricas nuevamente tengo la opción de ligar una rúbrica de calificación para calificar esta actividad a través de rúbricas pero siempre y cuando esa rúbrica esté generada dentro de Brightspace ok me voy hacia abajo y bueno me sigue hablando de la rúbrica y dice artefactos de la carpeta electrónica nosotros en Brightspace tenemos una herramienta que se llama el portafolio que no es otra cosa más que un portafolio de evidencias en donde también tendríamos que entrar a la configuración de la herramienta de portafolio para poderla utilizar no lo vamos a entrar ahorita como verán todavía son como muchas herramientas que se van ligando entre una y otra para facilitarnos cada vez el trabajo ¿no? a lo mejor ahorita vemos ay no son demasiadas cosas pero créanme que una vez que se van metiendo y van configurando adecuadamente esto se va aminorando muchísimo la carga de trabajo y mucho más queda mucho más claro y este para los alumnos ¿no? entonces este portafolio si yo le digo que les permita a los usuarios agregarlo a la carpeta por portafolio si bien no estamos trabajando ahorita sobre ello si puede ser que los alumnos se metan ahí a estarlo tratando de configurar una vez que yo les doy el permiso ¿ok? y que entonces empiecen a compartir este por ahí actividades y demás y pues no ahorita no queremos nada de eso ¿no? entonces ahí sí por favor le quitamos el que no permita que se vaya al portafolio y la que sí es súper súper importante herramientas de anotación que sí dejemos seleccionadas las herramientas de anotación porque a través de esta herramienta ahorita les voy a mostrar nos va a permitir que nosotros podamos hacer anotaciones dentro del documento que mis alumnos están entregando ¿todos bien hasta aquí? ¿vamos bien? les voy a pedir ¿sí? perdón solamente la parte anterior ajá ¿cuál? 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 hola ¿cuál parte? hoy creo que se nos fue ¿sí me escuchan a mí todos? sí sí ¿sí? perdón ¿cuál ¿cuál la de arriba? sí ¿qué utilidad tiene esa de categoría? para que tengas organizadas tus asignaciones ahorita que salga te muestro a qué se refiere bueno déjame te la muestro rápidamente aquí esta no está te la muestro a ver tus asignaciones son todas esas entregas que vas a hacer a través de Brightspace ¿ok? entonces yo por ejemplo aquí esta no tiene ningún nombre ¿ok? pero esta categoría dentro de esta organización de mis asignaciones se llama actividades de clase ¿ok? sí entonces dentro de actividades de clase yo estoy metiendo actividad 1 actividad 2 tú puedes definir tareas puedes definir actividades de clase puedes definir pitácoras de campo puedes definir es nada más como clasificación tuya si no la pones no pasa nada ok entonces no modifica nada no, no modifica nada es solamente para que tú puedas tener organizado mejor ajá ok muchísimas gracias ok entonces ya una vez que tenemos hasta aquí este no me escuchas elene los demás si me escuchan sí todos bien perfecto ok perfecto gracias entonces tenemos 4 botones ya saben si le damos guardar y cerrar vamos a guardar y nos vamos a ir hasta afuera no se vayan hasta afuera no le pongan eso por favor ahorita guardar y nuevo lo guarda y me limpia todo esto guardar le damos ahorita por favor guardar no quiero que me lleve hasta afuera no quiero que me saque nada más quiero que guarde lo que llevo hasta ahorita y nos vamos nuevamente hacia arriba hasta arriba de la asignación ya ahorita ya me puso editar asignación tarea 1 en mi caso mapa mental y nos vamos por favor si ven tenemos tres pestañas propiedades restricciones y objetivos nos vamos por favor a la pestaña restricciones todos entramos a restricciones de entrada tenemos una opción que dice ocultar a los usuarios si yo la dejo señalada esta actividad los chicos nunca la van a poder ver ok hay mucho ojo no la van a poder ver aunque llegue la fecha o el momento en que ellos tengan que entregar o la puedan visualizar no la van a poder ver si yo tengo señalado esto entonces de antemano se lo quitamos por favor una vez que lo quitamos nos ilumina una serie de fechas me voy a ir directo a lo que es disponibilidad ok que quiere decir esto yo voy a dar clic sobre tiene fecha de inicio ok si yo no le ponga fecha de inicio y la dejo que la vean mis usuarios en este momento que la publique en este momento la van a ver mis alumnos si yo le doy clic sobre tiene fecha de inicio nada más aquí no se preocupen si están trabajando en primavera en algún curso mucho más atrás o están trabajando en la plantilla sus alumnos no van a ver nada ahorita todavía así es de que ni se preocupen si están en verano eso sí los ven ok entonces si yo dejo libre esto en ese momento la van a ver si yo selecciono fecha de disponibilidad es en qué momento en qué momento la van a ver y es el mismo momento en el que van a poderla entregar vamos a suponer que yo doy clase hoy a las 5 de la tarde ya les expliqué la actividad ok porque a lo mejor va a ser una actividad de clase y les voy a decir que desde las 17.30 la pueden entregar ok hasta qué hora la van a poder entregar o hasta qué día o hasta qué fecha la van a poder entregar bueno vamos a suponer que si es una tarea que la voy a empezar a dejar a partir de las 6 de la tarde hasta cuándo les voy a dar oportunidad para que me entreguen esa actividad les voy a decir que hasta mañana a las 10 de la noche ok entonces esto es muy claro en el momento que ven las 6 de la tarde ellos van a poder ver la actividad van a poderla entregar a partir de las 6 de la tarde y tendrán hasta el día de mañana a las 10 de la noche en el momento que ven las 10 de la noche del día de mañana en ese momento ya nadie puede entregar ahí lo de tu pregunta maestra que me decías bueno si yo dejo que estén entregando las veces que quieran o sea que me vaya conservando todos los envíos los va a conservar solo si están dentro de este rango que yo acabo de delimitar ya después del 8 ya no va a haber a las 10 de la noche ya no van a poder entregar aunque ya haya dejado yo la opción de que pueden ir entregando varias veces solamente dentro de este lapso de tiempo ¿tú das preguntas hasta aquí? ¿no? ok me voy a fecha de vencimiento también para exámenes exámenes tiene algo muy similar que esto nada más que funciona de una manera distinta ok en exámenes se tiene que configurar diferente esto para exámenes no es del mismo concepto Alejandro ok entonces me voy a fecha de vencimiento fecha de vencimiento ¿a qué se refiere? la fecha de vencimiento siempre tiene que ser igual aunque no tenga mucho caso o menor que la fecha final ¿por qué? voy a poner un ejemplo como de uso ok vamos a suponer que yo les digo a mis alumnos chicos ustedes van a entregar la actividad o la tarea a partir del día 7 a las 6 de la tarde y tienen para entregarla hasta el día 8 a las 8 de la noche quien entregue después de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche del día 8 va a tener un punto menos esta es una sugerencia como de aplicativo y para poder explicarme mejor a qué se refiere esta fecha de vencimiento ¿qué quiere decir? van a poder entregar a partir de las 6 de la tarde hasta el día siguiente en el momento que lleguen a las 8 de la noche únicamente Brightspace lo que va a hacer a mi profe me va a reportar el alumno uno entregó con un minuto tarde con 30 minutos tarde con una hora tarde y así me lo va a reportar y hasta me lo ponen rojito hasta las 10 de la noche por ahí les molesto con un micro porfa hasta las 10 de la noche entonces cuando lleguen las 10 de la noche ya ahí va a cortar todo ¿ok? entonces esa puede ser una opción ¿no? que puedan utilizarse esta fecha de vencimiento si yo no soy partidaria de ay bueno van a poner de acuerdo a que superen tal lapso de tiempo este voy a bajar un punto entonces no pasa nada omito la fecha de vencimiento y simplemente dejo perfectamente definido el lapso que van a entregar pero ¿qué pasa si yo dejo fecha de vencimiento y quito fecha final? ahí sí tienes razón por ahí maestra vayan a empezar a entregar a las 18 horas y va a conservar todos los envíos y sí va a llegar a las 8 de la noche a partir de las 8 de la noche mi profe me va a estar reportando entrego con una hora tarde con dos días tarde con 30 días tarde y van a poder seguir entregue y entregue y entregue todo lo que gusten y manden ¿ok? entonces si ustedes eso es lo que desean pues adelante ¿no? pero entonces si no si ustedes es restricción de tiempo y condicionante de que va a pasar algo si entregan entre esta primera fecha de inicio y la fecha de vencimiento pues también pero si son así completamente directos solamente este lapso de tiempo y nada más pues no hay más ¿ok? entonces dudas, preguntas hasta aquí de de esta les voy a pedir 10 minutitos más ya casi termino para ya nada más este terminar con esta parte ¿ok? entonces me voy hacia abajo ya definí la restricción y le doy guardar y cerrar ¿ok? ya me definió mi actividad si ves por ahí que tenías dudas sobre esa categoría dentro de asignaciones yo definí tareas ya me dejo una carpeta donde metí la tarea 1 y ya tenía otra que era de actividades de clase que me está mostrando ¿qué significa este este simbolito? significa que está asociada ya a un elemento de calificación exámenes pero ¿qué quieres ver de exámenes Alejandro? ¿cómo hacerlo? ¿Alejandro? no, igual ponerle los de tiempo me dijiste que era diferente ahí ah sí, pero ese es otro webinar pero ahorita si nos facilita Haru por ahí el tutorial si no si me da tiempo ahorita al final te explico ¿ok? entonces aquí tenemos la tarea ¿cómo puedo modificar? ya saben le doy clic hacia abajo editar asignación y me puedo ir a modificar todo lo que yo quiera si tengo en restricciones o sea nos vamos a restricciones por favor si en restricciones me voy hasta abajo hasta abajo si yo tengo por ahí algún alumno que no me puede entregar por alguna razón y que yo estoy de acuerdo en que no me puede entregar le voy a dar oportunidad de que entregue en un diferente periodo que el que yo definí le voy a dar agregar usuario de acceso especial ¿ok? agregar usuario de acceso especial y entonces de entrada me va a definir los mismos lapsos de tiempo pero yo se los voy a modificar porque yo le estoy ¿ok? diciendo que va a ser en otro periodo entonces ya le estoy dando otras fechas me voy hacia abajo y me va a aparecer el listado de alumnos en ese momento yo elijo a qué alumno le voy a dar ese acceso especial lo selecciono y le doy guardar si me voy en la parte hasta abajo ya me aparece Paola alumno 3 ya tiene una disponibilidad de entrega diferente al que tiene en el resto ¿ok? para que me pueda entregar en otro momento ¿ok? dudas preguntas hasta aquí ¿no? entonces le voy a dar guardar y cerrar me voy a regresar a mi centro de calificaciones esto va a ser como bien demostrativo porque ustedes todavía no tienen actividades para calificar pero me voy a ir estoy en evaluación calificaciones ¿ok? y me voy a ir a ingresar calificaciones todos nos vamos por favor a ingresar calificaciones ustedes van a tener ya perfectamente definido su centro de calificaciones del lado izquierdo van a tener a sus alumnos del lado derecho van a tener sus categorías y los elementos que pertenecen a cada categoría claro que ustedes ahorita en este momento lo van a tener todo como cero ya les comentaba anteriormente que ustedes pueden tener en el momento que tengan sus entregas unas como bandejitas con una hojita si yo este elemento hubiera sido entregado en este momento esta es la forma de calificar me voy a dar clic aquí sobre esta tarea o esta actividad que me entregaron ¿ok? va a aparecer mi entrega doy clic sobre la entrega la va a cargar y en este momento me va a abrir esa herramienta que les dije que era bien importante seleccionarla que si estuviera activada porque me iba a permitir hacer anotaciones dentro del documento que entregaron mis alumnos entonces ya aquí yo le puedo poner lo que yo quiera ¿no? le puedo subrayar puedo utilizar todas las herramientas del lado derecho del lado derecho ya le puedo otorgar la calificación aquí pobrecita le había puesto un 5 le voy a poner ahorita un 8 ¿ok? y me abre una ventana donde puedo darle comentarios generales que esta ventana ya saben no es otra cosa más que el editor que ya conocemos y yo le puedo dar como retroalimentación un video un documento un audio todo lo que yo quiera o todo al mismo tiempo ¿no? le doy a actualizar y lo que va a ser Brightspace voy a actualizar mi centro de calificaciones lo que va a ser Brightspace va a ser actualizar mi calificación vamos a suponer que actividad 2 es un elemento de calificación que bueno me voy a agarrar uno de acá que no tiene entregas exposición no tiene entregas dentro de Brightspace es algo observado ¿cómo la voy a meter? ya cree ese elemento que está relacionado que yo quiero trabajar y le voy a dar voy a otorgar calificaciones por ahí les molesta un micro voy a a otorgar calificaciones es un elemento que yo no no me lo van a entregar a través de Brightspace voy a dar clic en la flechita junto al nombre y voy a dar ingresar calificaciones en este momento ya entro y yo puedo aquí ya tenía otorgada calificaciones pero pues yo las puedo modificar también ok y otorgo calificaciones puedo otorgar este comentarios ok y le doy guardar y cerrar le doy guardar y cerrar y esta es la forma como yo puedo calificar un elemento de calificación que yo no realicé dentro de Brightspace pero que si a lo mejor era algo que observé por fuera o algo que me entregaron por fuera la calificación los comentarios los pueden ver los alumnos sí, claro todo lo que les entregamos de calificación los alumnos los van a ver ok la calificación final rectificada donde está acá está calificaciones finales ok esta es la calificación que me está calculando Brightspace que de acuerdo a nuestra configuración le dijimos que no hubiera mi alumno como le voy a otorgar calificación ya final cuando termine el semestre me voy con flechita junto al nombre a un lado de calificación final rectificada le voy a dar también ingresar calificaciones y aquí como ya le había otorgado algo pero por ejemplo esta me dice calificación final calculada 71.5 ok sobre 100 y cuál va a ser la calificación que yo le voy a dar ah pues yo le voy a dar 7 sobre 10 ok aquí en publicado en la columna publicado no está especificado no está dado clic con palomita la casilla quiere decir que esta calificación todavía no la ve mi alumno en el momento que yo le dé clic en la casilla en ese y le dé guardar y cerrar en ese momento ya mi alumno la va a poder ver el alumno ya conoce Rise Space para revisar actividades si se supone que ellos también están recibiendo capacitación ellos también tienen una serie de tutoriales y también tienen soporte para ello entonces de esta manera ya van a poder ustedes otorgar la calificación ok dudas preguntas hasta aquí los exámenes los exámenes por ejemplo el que yo tenga estos signitos de interrogación en el momento que nosotros lo liguemos el examen con el centro de calificaciones ok en el momento que yo lo tenga ligado con el centro de calificaciones me va a aparecer este signo de interrogación este signo de interrogación me va a llevar a la revisión de mi examen este a que te refieres que como a como publicas la calificación selene la califica es decir como las calificaciones finales es lo que te decía aquí en la calificación final rectificada tu das felicita junto al nombre ingresar calificaciones ok solo como hacerlas visibles o sea para que el cliente ya la pueda ver aquí está mira esta columna de publicado si me ves si tú la seleccionas si yo la quito ahí ya no la va a ver si yo aquí las pongo como seleccionadas le doy guardar y cerrar y ahí ya las van a poder mis alumnos me doy cuenta porque mira ya en la columna de calificación final rectificada los ojitos todos ya están abiertos entonces acuérdate que definimos en el centro inicialmente la configuración que no la vieran automáticamente sino va a ser manualmente de esta manera ya estoy súper segurísima que le voy a otorgar este 7 entonces ya le doy clic en publicar para que la puedan ver ¿sí? ok sí hay que practicar mucho pero verán que esto es este nos va a ahorrar muchísimo trabajo ¿dudas? ¿preguntas? ¿hasta aquí? ¿dudas? ¿nadie más tiene dudas? ¿preguntas? ¿todo está bien? bueno pues seguramente nos va este todavía mucho trabajo y mucho por hacer y pues bueno con esto concluimos el webinar de centro de calificaciones y actividades les agradezco mucho su paciencia su tiempo ojalá que les sea de mucha utilidad y ya saben están disponibles en el canal de la DEMET el webinar de este centro de calificaciones el tutorial de centro de calificaciones de centro de calificaciones y pues cualquier duda pues estamos a sus órdenes de la DEMET de la DEMET de la DEMET ¡Gracias!